Buenos días, buenas tardes. ¿Qué tal chicas? ¿Cómo están? Espero que disfrutando de un día realmente maravilloso. En este vídeo te quiero hablar sobre las ventajas de comprar ropa y accesorios que realmente te sirvan. Así que mientras que hablamos sobre este tema, vamos a ir viendo algunas combinaciones, algunos outfits de mujeres muy bien vestidas. Estas ideas te van a servir para que realmente veas cómo puedes lucir muy bien comprando ropa que te sirva. Y aparte de que comprar ropa de que te sirva, podemos decir también que es una manera práctica de vestirse y también de verse elegante porque comprando estas prendas clásicas y atemporales vas a poder vestir en cualquier ocasión, en cualquier momento, vas a poder vestir para diferentes escenarios, diferentes eventos, diferentes climas, simplemente teniendo solamente unas cuantas prendas. Vamos a decir lo básico de fondo armario y puede ser alguna que otra prenda. Pero la verdad es que tener ropa clásica y en colores neutros en el armario no tiene precio porque con estas prendas te vas a poder vestir todos los días, te vas a ver decente y sobre todo estas prendas y accesorios lo que tienen es que siempre te van a hacer ver elegante porque son prendas y accesorios atemporales que nunca pasan de moda. Por lo tanto, no importa las tendencias, no importa cómo está vestido, la otra persona le va por la calle. Algunas personas hacen mucho caso de las tendencias y la verdad es que las tendencias van de mal en peor. Podemos observar en la calle como cada vez las mujeres visten peor, visten con unas ropas que en vez de darle por ejemplo una forma femenina a su cuerpo, lo que hacen es deformar el cuerpo y que la persona parezca una caja cuadrada, vamos a decir así. Pero las mujeres, yo observo en la calle como cada vez más las mujeres se visten peor, salvo algunas mujeres que puedas ver que trabajan en la oficina o trabajan de ejecutivas que obligatoriamente se tienen que vestir bien, pero la mayoría de las mujeres que andan en la calle ya solamente optan por ropa deportiva, ropa cómoda, ropa de tendencias, ropa que está inspirada en los reggaetoneros. Es un verdadero desastre la vestimenta hoy en día, deja mucho que desear. Aparte de que las mujeres muestran mucha piel, muestran mucho abdomen, muchos muslos y eso no se ve nada elegante. Por otro lado, también podemos decir que cuando compras ropas de tendencias, a lo mejor esas ropas no te quedan bien y en cambio la ropa clásica y neutra a todo el mundo le hace bien vestido la ropa clásica y la ropa en colores neutros. Así que esta es la ventaja que tiene comprar ropa clásica. Es práctico, lo puedes usar todos los días del año, lo puedes usar en diferentes ocasiones y también por supuesto, lo más importante, te vas a ver elegante con estas prendas y accesorios. Así que por qué no empezar a comprar ropa que te sirva, accesorios que te sirvan, invertir en estas prendas de calidad porque también hay que recordar que las prendas deben ser de calidad y eso no pasa con ropa de tendencia. Por la ropa de tendencia te venden una prenda ahora y mañana te quieren vender otra prenda y así empiezas a llenar tu armario de ropa que no te sirve porque a lo mejor no combinan entre sí, no combina por el color o por el estampado. Pero como te expliqué cuando comencé el vídeo, aparte esas prendas no tienen molde, no tienen, son modelos cuadrados. Ya no es como antes que a lo mejor en los años 90 todavía las mujeres se vestían un poco más femeninas. Hoy en día se ve mucho, mucha influencia de por ejemplo de las Kardashian, influencia de la música, de cómo se visten las reggaetoneras, a lo mejor esas camisetas oversize demasiado grandes. Eso para mí es totalmente ridículo, no es nada elegante, no es atrayente, no es atractivo, no es femenino ni tampoco no es sensual. Yo por lo menos no me lo pondría. Yo siempre voy más por lo clásico, por ropa que me sirva e invierto dinero, a lo mejor hasta puedo pagar en cuotas, pero yo sé que la ropa que compro me va a servir, me va a servir para levantarme a la mañana y ya sé que ponerme. Mis ropas todas combinan entre sí, así que por lo tanto empecé a comprar pantalones de sastrería o otros modelos de pantalones elegantes en colores neutros, blanco, negro, gris, marrón. Lo mismo con los shorts, los pantalones cortos también, modelos sastreros u otros modelos más elegantes. No pueden faltar las camisas, camisas blancas, camisas negras, camisas mangas largas, camisas mangas cortas, camisetas, las camisetas polo, por ejemplo, que cuando uno se quiere vestir casual y elegante, una camiseta polo lo puedes combinar con un jeans y un mocassini y ya estás vestida. Por supuesto, hay otras blusas elegantes también para verano, puede ser también para primavera. A mí, por ejemplo, me gustan de los que son de los modelos clásicos de los de cuello alto o no me gustan mucho esas blusas que tienen los breteles muy finos, esos no son muy decentes que digamos, sino más bien esos que llevan un bretel un poco más anchito, esos son de los más lindos. Y así hay hay prendas que puedes utilizar, que puedes comprar, que te van a servir a largo plazo y sobre todo te vas a ver bien vestida. También hay que hablar de los abrigos, de los blazers, de los suéteres tejidos, los abrigos largos estructurados y, por supuesto, también los accesorios que terminan de complementar tu look, de hacerte ver mucho más elegante. Así que invierte en joyería, puede ser de plata, de oro, pueden ser de perlas, pero no andes comprando tampoco esas joyas de tendencias que son exageradamente grandes. Por ejemplo, cadenas que se asemejan a las cadenas de perros, esos nunca van a ser elegantes, trata de comprar algo chiquito, algo delicado, algo más fino. Y también otros complementos como son las gafas de sol, puedes usar pañuelos, pañuelos para el cuello, pañuelos para atar tu cabello, todas estas cosas te van a hacer ver mucho más femenina y elegante. No hay que olvidar otras cosas del arreglo personal como son las uñas, llevar las uñas bien arregladas, tratar de que las uñas sean naturales, que no sean muy largas, siempre pintar las uñas en colores neutros, en colores un poco más claros, color nude, color blanco, color crema, color perla. Y también el cabello también hay que llevar bien arreglado, bien peinado, bien cuidado. Todo esto cuenta para tener una buena apariencia. Así que bueno, chicas, yo les dejo todas estas ideas que a mí realmente me encantan. Siempre me estoy inspirando en estos outfits para poder vestir y crear mis propios looks, o tal vez comprar alguna prenda que me falte. Pero creo que ya de a poquito tengo armado mi armario básico, mi armario vamos a decir clásico y atemporal, con la que me puedo vestir tranquilamente todos los días. También me olvidé de nombrar a los zapatos, eso será en otra oportunidad, pero aquí ya con estas ideas pudiste ver más o menos qué zapatos hay que utilizar. Yo me despido, nos vemos en el próximo vídeo.